Todo con Orlando Estimados amigos sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo antes de comenzar con el mapa político de hoy vamos a hablar del tema y de nuestra entrevistada la Corte Penal Internacional llamada en ocasiones Tribunal Penal Internacional es un tribunal de justicia permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos la Corte funciona como un organismo autónomo de cualquier otro poder o estado sin embargo, esto no opta para que, a que en el cumplimiento de su deber cuente con la colaboración de los poderes los crímenes que puede conocer la Corte se encuentran limitados a los señalados en el artículo 5 del Estatuto de Roma que son, a ver quién lo ve quién lo oye y de qué país se acuerdan y de qué momento histórico de ese país se acuerdan el genocidio los crímenes de lesa humanidad los crímenes de guerra y el crimen de agresión el genocidio es un delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional étnico, racial o religioso como tal estos actos comprenden la matanza y lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo recuérdense que un niño es cualquiera que sea menor de edad como los que ustedes ven montar en las motocicletas de los guardias nacionales es crimen de lesa humanidad o contra la humanidad según el estatuto de roma de la corte penal internacional todo aquel acto tipificado como asesinato exterminio esclavitud deportación o traslado forzoso de población encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional tortura, violación, esclavitud sexual prostitución forzada embarazo forzado de exterminización forzada o otros abusos sexuales de gravedad bueno, como los que ocurren en las cárceles de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana comparables persecución de grupo o colectividad con identidad propia por ejemplo la rebelión y por supuesto fundados en motivos políticos raciales nacionales étnicos culturales religiosos de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional la desaparición forzada de personas el crimen de aparte u otro acto inhumano de carácter similar que causa intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o salud mental cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque crimen de agresión una persona comete un crimen de agresión cuando estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política policial o militar de un estado dicha persona planifica prepara inicia o realiza un acto de agresión que por sus características gravedad y escala constituya una violación manifiesta de la carta de las Naciones Unidas hoy con nosotros Tamara Zujurroa una venezolana de Caracas abogado penalista especialista en derechos humanos graduada en la Universidad Católica Andrés Bello fundadora y directora de diversas organizaciones no gubernamentales incluyendo la Fundación Nueva Conciencia Nacional Las Damas de Blanco de Venezuela un grupo de esposas madres e hijas de presos políticos y fundapresos una organización de auxilio y asistencia jurídica para presos comunes trabajó Tamara en distintas cárceles de Venezuela entre 2002 y 2006 actualmente es la directora ejecutiva del Observatorio de Derechos Humanos del Centro de Estudios para América Latina CASLA con sede en la República Checa coordinadora internacional del Foro Penal venezolano y columnista del Semanario La Razón ya regresamos con Tamara Suju Roa aquí estamos para cumplir con la entrevista prometida a la doctora Tamara Suju y yo quería recordar a ustedes que en la USEM en la Universidad de Ciencias Empresariales USEM está esperando por usted la carrera que lo va a convertir en un hombre en una mujer de bien una carrera en Ciencias Empresariales que lo va a listar para triunfar en la búsqueda de su mejor futuro financiero la Universidad Centroamericana de Ciencias Empresariales creada para brindarle a los estudiantes una sólida base profesional en los campos científicos tecnológicos y humanísticos Universidad de Ciencias Empresariales con la mejor oferta de estudios para usted está en la esquina noroeste de la Catedral de Alajuela en Costa Rica y de aquí nos vamos para Caracas Bistró Caracas Bar Bistró porque allí tenemos el ambiente maravilloso para disfrutar un rato muy pero muy agradable con un menú exquisito de cosas maravillosas de tapas de picadera y también de comida en forma recuerde disfrutar el menú de Caracas Bar y Bistró esta noche y siempre ahí en el callejón del hambre al fondo ahí está Caracas Bar y Bistró esperando por usted para hacerlo pasar un rato maravilloso vamos ahora con nuestra entrevista y nuestra entrevistada la doctora Tamara Zujuroa Tamara gracias por estar con nosotros gracias por aceptar esta invitación ¿en qué parte del mundo estás tú? en Praga República Checa Orlando en la República Checa quiere decir que para ti ahorita son las qué? para mí son las 11 y 30 de la noche las 11 y 30 de la noche que es a la hora que estamos grabando esta conversación Tamara lo que has hecho es una labor encomiable es un trabajo muy duro no has estado sola pero sí has sido definitivamente tú el motor de todo lo bueno que le ha ocurrido a Venezuela en esta materia en materia de denuncia pero yo creo que ahora es cuando va a comenzar tu trabajo porque ahora no solo debes llevar los recaudos que te falten por llevar que sé que has llevado unos cuantos pero ahora además tienes que comenzar a llevar a los reos a la justicia internacional cómo ves tú ese futuro inmediato bueno mira el trabajo que estoy realizando con la corte penal internacional Orlando es la recopilación de muchísimos años de trabajo porque quiero que sepas que y quiero que tu audiencia sepa que no son solamente estos tres o cuatro años del último gobierno que tenemos ahora sino el gobierno de Chávez porque es el continuismo Maduro es la continuación de Chávez la denuncia que hay en la corte penal internacional son casos que se presentaron desde el año 2004 hasta el día de hoy digamos así torturas durante más de 15 años en Venezuela en donde yo estoy tratando de demostrar que han sido sistemáticas porque para que sea un crimen de lesa humanidad debe ser debe entrar dentro de la sistematización dentro de una continuidad un laxo de tiempo ¿no? y entonces yo estoy demostrando que han sido continuas han sido sistemáticas porque han sido realizadas por los mismos organismos de seguridad del estado de la época de Chávez de la época de Maduro casi con los mismos personajes porque si bien son hay caras en unos y otros puestos son los mismos desde la época de Chávez es decir Nicolás Maduro Tareguel Aysami Diosdado Cabello los ministros los gobernadores porque todos esos son cabeza de mando en mi denuncia están hoy en puestos distintos pero siguen siendo los mismos ¿no? y siguen siendo los mismos responsables estoy tratando de determinar que son sistemáticas porque son los mismos métodos las mismas formas de torturar a las personas en las distintas épocas pero durante todos los en todos los organismos de seguridad del estado es como si usaran un patrón como si estuvieran un guión para torturar a las personas sí que se cumple que se cumple cabalmente diariamente porque además lo lo dentro de todo lo terrible lo que avala y soporta lo que tú estás haciendo es por ejemplo son por ejemplo estos ciento y tantos días de severa y sostenida represión cruel con asesinatos torturas con los más dantescos espectáculos ante las cámaras de todo el mundo no sólo de la prensa nacional e internacional sino de los teléfonos de todas las personas que testimonian este horror en sus aparatos esto yo no creo que haya precedentes de tortura así en la historia por lo menos en un país que no en guerra ¿verdad? eso es correcto Orlando lo que diferencia las dos épocas la época de Chávez y la época de Maduro es como han sido masivas en la época de Maduro no nos olvidemos del año 2014 donde hubo casi igual cinco mil detenciones hubo sólo cuarenta y tres muertos en esta oportunidad ya vamos por más de ciento tres muertos pero en aquella época hubo muchísimas torturas testimonios de grupos que fueron torturados de treinta de veinte personas todos juntos ¿no? que nunca habíamos visto antes con anterioridad ese tipo de torturas en grupales donde no importa la edad el sexo la condición física de la persona sino que lo importante era darle golpes a todos por igual ¿no? mujeres hombres niños ancianos entonces la diferencia es esa la diferencia es que ahora en estos tres últimos meses estamos volviendo al año 2014 en febrero marzo y abril con la misma violencia con la misma saña contra los manifestantes y yo te diría que lo que más me preocupa de los últimos tres meses Orlando es que por ejemplo la tortura sexual la tortura de la intimidación la amenaza de violación los actos lascivos y la propia violación se está dando en el 80% de los casos de tortura violación eso no lo habíamos visto antes y violación a hombres y a mujeres a las chicas hombres y mujeres mujeres y hombres con prácticas terribles te repito prácticas que solo se conocen en las épocas más dantescas de la guerra de una de las peores que fue la última contra los chechenos y toda esta gente entonces no solo está eso y hay pruebas te pregunto y aprovecho de esta interrupción y ya te dejo continuar hay pruebas además de que esas torturas las ejercen personas no nacidas en el país pero uniformadas como guardias venezolanos y personas no pertenecientes a la guardia sino más bien a la delincuencia común muchos de ellos reos comunes que sacan de la cárcel para eso mira Orlando de los testimonios que yo tengo hasta ahora no hay ninguna persona involucrada en torturas directamente de los organismos de seguridad que no sea venezolano y hay muchas personas que me lo preguntan porque a lo mejor tienen la esperanza de que no seamos nosotros los que estamos torturando nuestros propios compatriotas y lamentablemente yo a ellas les contesto que son nuestros compatriotas que son nuestros funcionarios de nuestros organismos de seguridad los que están torturando a los venezolanos si hay colectivos que han perpetrado torturas torturas en el sentido de que los detienen los torturan y después se los entregan organismos de seguridad del estado estos colectivos pudieran estar integrados por presos expresos esas denuncias que hemos escuchado de que han vestido a los presos de guardia nacional o que los han vestido y los han puesto como colectivos pero no tenemos una denuncia clara de alguna persona que haya sido torturada que verifique o que testifique que esto es así no es muy difícil cuando a ti te están golpeando y estás detenido y estás recibiendo tortura en la mayoría de los casos te encapucha te tapan los ojos tú no puedes determinar bien quién es el que te está golpeando y te puede estar golpeando a cualquiera bueno Tamara vamos a continuar conversando en la próxima parte del programa seguimos con la doctora Tamara Zujuroa y antes quiero hacerles la recomendación para que visiten el lugar de San José con la más completa bodega de vinos se trata de Lorenzo restaurante que le brinda las más exquisitas creaciones de la cocina italiana en un servicio y atención insuperables disfruta del ambiente grato y elegante de Lorenzo cuando venga sal centro plaza Iscazú ideal para almuerzos de negocios celebraciones de grupo y para citas románticas ahí están todos los ambientes un rincón para cada tipo de encuentro el salón privado la terraza al aire libre un bar muy acogedor y por supuesto el restaurante tradicional buen apetito de salud de salud de salud a Lorenzo de salud a Lorenzo la vera cuchina italiana del centro comercial de Piazza Iscazú ya fue usted ya fue usted a resolver su tema de coche de vehículo automotriz en Panamá pues le voy a recomendar el lugar donde le van a ser el más acertado diagnóstico para el cuidado intensivo de su vehículo eso es en la calle 14 río abajo a 100 metros de la vía España ahí está Carmix con el verdadero profesional de la mecánica enseguida con ustedes qué tal los paisajes de Costa Rica qué tal recorrer esta belleza de montañas bosques de playas exuberantes todos esos paisajes exóticos tienen un secreto para recorrerlos Paradise Car Rental porque Paradise Car Rental tiene los vehículos más adecuados para cada paseo para cada actividad y sobre todo tiene las mejores tarifas las más económicas las más convenientes Paradise Car Rental a 700 metros del aeropuerto Juan Santa María en oficentro plaza aeropuerto local C8 Tamara Azurroa es nuestra invitada y continuamos conversando con ella Tamara dejamos arriba el tema de las torturas el tema de las responsabilidades pero hay un tema que es importante referirlo porque a la gente le parece que eso es una fantasía que eso es un cuento cuando uno habla del estatuto de Roma y de la responsabilidad del funcionario del tipo que precisamente le pega a los muchachos los patea los tortura los agarra de mala manera bate las mujeres contra el suelo le pega patadas a las ancianas él cree que eso es responsabilidad de su comando sería interesante hablar de eso por favor mira en materia de torturas Orlando la definición de torturas es infringir el daño a una persona que está bajo su custodia o control y infringir el daño significa tortura psicológica torturas físicas y también está el tema de la cadena de mando la persona que el victimario que ejecuta las torturas es la por supuesto la primera en la cadena de mando es quien la ejecuta es decir quien está golpeando al joven o a la anciana o a la mujer o al niño él es el primer responsable en la cadena de mando el primer responsable en la cadena de mando de la pirámide abajo es decir quien la ejecuta quien la ejerce que por supuesto es el primero que va a ir preso que también es importante que hablemos de esto Orlando cuando tú determinas cuando el estado de derecho regrese a nuestro país los primeros que van a ir presos son los que están torturando ya incluso hay órdenes de aprehensión contra funcionarios de los organismos de seguridad del estado de rango bajo que son los que han estado implicados en asesinatos y sobre todo en asesinatos y en torturas en muy pocos casos de tortura esos son los primeros que van a ir presos porque es muy fácil determinar quienes son en que momento estaban en el momento de la detención a que comando pertenecían y quienes estaban de guardia si ellos creen que se van a liberar de la responsabilidad penal que tienen por haber ejecutado las torturas están muy equivocadas porque son ellos los primeros que se pueden ubicar es decir que este amigo que llevaba el carro cargado de medicinas y de comida que le hicieron 11 disparos incluido el del tiro de gracia como en cualquier ejecución ese es un caso típico para empezar precisamente por el funcionario que ejecuta por el victimario correcto ellos son los primeros que van a ir presos porque es muy fácil de determinar quien era quien participaba en esa comisión que ejecutó a este hombre hoy de forma tan vil y tan dantesca entonces también es importante decirle a tu audiencia que en tortura son culpables por acción o por omisión el que la ejecuta el que la ordena el que la conoce y no hace nada para evitarla y el que la conoce y no la denuncia por eso se habla de la responsabilidad penal de la cadena de mando por eso se habla de que hay una estructura dentro de la de la tortura y de que desde la punta hasta abajo hasta que la ejecuta es culpable de la tortura ok y si yo soy el ministro de la defensa o el ministro de policía y yo no torturé ni ordené la tortura se supone que yo tenía conocimiento y si no debía tenerlo o sea no puede decir que yo no sabía ¿verdad? eso es correcto en este momento Orlando no hay no existe un funcionario público en la estructura de mando de lo que es la represión en Venezuela y de lo que lo que es la complicidad necesaria dentro de los funcionarios públicos para que exista la represión y para que exista la tortura y todo lo que está ocurriendo el encarcelamiento masivo y el asesinato de nuestros jóvenes que no pueda excusarse en el yo no sabía porque las redes sociales hoy en día Orlando han hecho esta maravilla de que se conozca lo que nos está pasando en nuestro país y de que no se salve ninguno de ellos en esos videos y en esas fotos que están saliendo entonces el escándalo internacional que existe por los asesinatos por las torturas y por todo por el encarcelamiento de personas que no lo pueden esconder los hacen ser cómplices en este momento de esos delitos de esos crímenes de lesa humanidad por lo tanto no se puede perdón Tamara están ustedes recibiendo la cantidad suficiente necesaria de videos de particulares para este tipo de trabajo y si tienen algún lugar alguna web algún correo donde eso se pueda enviar se debe enviar por favor déjanoslo saber disculpa que te haya interrumpido continúa no tienes ni idea Orlando de como me hacen llegar no solo videos fotos fotografías casos es decir a mi me buscan por twitter por facebook por correos para enviarme para decirme para avisarme yo amanezco todos los días con mensajes de mucha gente que está pendiente de mandarme sobre todo las cosas nuevas que van sucediendo mientras yo duermo y entonces amanezco todos los días con muchísima documentación sobre lo que está sucediendo y he recibido casos a mi correo tamarasuju arroba casla institute punto o rg o tamarasuju96 arroba gmail punto com a esos correos yo recibo los vamos a tener en pantalla en breve nosotros vamos a tener tus correos en pantalla en breve para que para que ayudara a las personas entonces a esos correos yo recibo peticiones de víctimas de que quieren dejar sus testimonios Orlando me mandan sus teléfonos yo los contacto por whatsapp hablo con sus abogados hablo con ellos que son personas que no quieren que se sepa incluso lo que les ha sucedido que no quieren que se haga público que se haga un escándalo de eso pero que quieren dejar su testimonio ante la corte penal internacional para cuando regrese el estado de derecho de nuestro país su caso esté denunciado entonces he recibido incluso denuncias de funcionarios públicos a los que a sus hijos que están en manifestaciones los han torturado y este yo estoy justamente elaborando ese tipo de expedientes ya tengo varios casos así denunciados en la corte penal internacional y por eso es tan interesante este trabajo que se está haciendo este trabajo de testimonios para la posteridad del horror que están viviendo los venezolanos ahora tú estás haciendo un trabajo como ya te dije encomiable maravilloso pero tú no estás allí sola allí hay una cantidad de personalidades y de distintos departamentos que ven que conocen de lo que está ocurriendo has contado con la colaboración de todos con la contribución de todos porque indudablemente la política es una cosa muy muy severa en cuanto a mover sus contactos para evitar ciertas cosas existe en esos organismos lo que llamamos nosotros la mano negra o la mano peluda del régimen con su dinero y con su petróleo tratando intentando sabotear lo que haces o esos organismos son realmente están realmente blindados contra contra la mano del torturador y del asesino mira este hay organizaciones como la organización de estados americanos por ejemplo donde la comisión interamericana de derechos humanos que es la que dicta medidas cautelares hasta ahora ha funcionado muy bien en la medida en que yo he solicitado cautelares para las víctimas me las han otorgado están la redactoría de naciones unidas el grupo contra la detención arbitraria la redactoría contra las torturas para los defensores que también han estado actuando de forma muy independiente y muy abnegados por lo que está sucediendo en venezuela la corte penal internacional es el máximo tribunal penal internacional que existe y es un organismo que funciona muy de forma muy independiente a pesar de que fue creado por naciones unidas y bueno el consejo de seguridad de naciones unidas es uno de los que puede actuar dentro de la corte penal internacional y es yo diría que la primera vez que recibe de parte de venezuela tantos tantas denuncias sobre sobre crímenes de lesa humanidad que a mi no me queda ninguna duda orlando de clasificarlos como crímenes de lesa humanidad es decir el escándalo que estamos viviendo en este momento todo lo que ha sucedido en los últimos tres meses nos ha servido para demostrarles a ellos porque yo estoy desde el año desde el 2016 que introduje la denuncia estoy demostrándole que a medida que ha avanzado el tiempo se han recrudecido los crímenes de lesa humanidad como el asesinato como el encarcelamiento y como la tortura llevados a una persecución sistemática contra una población civil por lo tanto a mi no me queda ninguna duda de tipificarlo como crimen de lesa humanidad porque tiene todas las características que determina la corte para decir que son crímenes de lesa humanidad yo tengo fe orlando con todo el trabajo que se está haciendo con la corte de que esto va a avanzar y de que esto va a avanzar porque los venezolanos necesitamos que esto avance porque no hay paz sin justicia todas esas víctimas no solamente los torturados los detenidos los presos son las 16 mil personas que al día de hoy han sido heridas en tres meses de manifestaciones orlando heridas graves gravísimas heridas que le deforman el rostro que le a algunas personas personas que han perdido el oído personas que han perdido un ojo que han quedado paralíticas que han quedado con alguna deformación en el cuerpo que son casos que no se cuentan porque no han muerto porque no están detenidos o porque no han sido torturados pero que suman 16 mil venezolanos heridos en tres meses bueno definitivamente este el tú sabes lo implacable que es el tiempo en televisión pero creo que hemos recorrido de tu mano con mucha precisión todo lo que está ocurriendo y por ocurrir en la corte internacional de los derechos humanos tamara tienes toda la admiración el respeto y la solidaridad del pueblo venezolano de los amantes de la libertad de la justicia de los derechos humanos y volveremos a conversar ¿verdad? porque tienes muchísima información que nos hace falta y te repito porque ahora es cuando comienza lo más duro de tu trabajo pero también ahora es cuando estamos seguros que todo tu esfuerzo verá frutos para el bien de Venezuela así es Orlando y seguimos trabajando le dejo a tus oyentes mis correos para que no para que me hagan llegar casos de denuncia que ellos deseen que ellos conozcan nosotros trabajamos con la corte penal internacional de manera clasificada para aquellos casos en que no quieren que se conozcan sus nombres y con mucho gusto los recibo y con mucho gusto los apoyo y los ayudo te lo agradecemos mucho si nos repites el correo por favor tamara suju 96 arroba gmail punto com o tamara suju arroba instituto no vamos a quedarnos con el gmail que está más fácil tamara suju 96 arroba gmail punto com correcto gracias tamara muchísimas gracias de verdad éxito en tu gestión porque es el éxito de todos nosotros los venezolanos a ustedes amigos muchísimas gracias por habernos permitido acompañarlos que el dios de su fe me los cuide y acompañe nos volveremos a ver en el próximo programa gracias 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 cb24 cb24 el canal centroamericano de noticias a nombre de paradise el car rental que le brinda las tarifas más económicas a la hora de alquilar el mejor vehículo para su viaje de negocios o de placer o de placer cafetería y restaurante mas tranto con el más exquisito menú de comida criolla venezolana usen la universidad de ciencias empresariales formando hoy a los triunfadores del mañana lorenzos la pera cuchina italiana en el centro comercial plaza itzcazú carmix en panamá para un acertado diagnóstico y el cuidado intensivo de tu vehículo en la calle 14 río abajo a 100 metros de vía españa presentó todo con orlando